Ya están en el mundo los trillizos malagueños. Jesús, Diego y José pesan aproximadamente dos kilos y son idénticos. Son trillizos monocigóticos, proceden de un solo óvulo, como si fueran gemelos, pero son tres. Es un caso entre muchos millones de casos. Ya han nacido los trillizos de Málaga. Es un caso entre miles. Sus padres dicen que no han echado cuentas, pero José Miguel, que es profesor de matemáticas, sí ha calculado que sus hijos gastarán una media de 800 pañales al mes. Son idénticos. Difícil establecer alguna diferencia incluso para sus padres. Pienso ponerle un lacito de color o algo así. No sabemos tampoco si sabremos distinguirlos por alguna marca o algo. No sé cómo nazcan, pero en principio lo que se nos ha ocurrido es un lacito de color. Han nacido con intervalos de dos minutos a partir de las diez y media de la mañana. Su peso ronda los dos kilos después de 33 semanas de gestación. Todo ha ido bien desde el comienzo hasta el quirófano. Ha transcurrido dentro de lo esperado, dentro de la más estricta normalidad, tanto desde el punto de vista de la cirugía, como desde el punto de vista de la anestesia, como desde el punto de vista de los recién nacidos. Con esto quiero decir que tanto la madre como los recién nacidos están en perfecto estado de salud en el momento actual. Jesús, Diego y José permanecerán unos días en la unidad de cuidados intermedios y recibirán el mismo tratamiento que otros bebés. Su padre ha reconocido que buscaban una niña y que él no lo descarta, aunque su mujer, Rocío, lo descarta por completo.